¿Dónde pensamos? A ver, vamos a ver. Estamos en vivo, en directo. Primer partido. Offside. ¡Uh! Manchester United con Paris Saint Germain. Saca outside. Uno. Ya, juega el tiro. Una vista aérea del torneo. Ahí está. Grande, miren la técnica. Las cámaras. 3D. Ahí está Mourinho corriendo de lado a lado, desesperado. Ahí está.